Música 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 Stryk y yo wey selamat pagi mengawali di pagi hari ini dengan mas apa ini siasi dengan engler Python ayas yasid ah perdana barunya sampai langsung dihajar guys pagi guys langsung dihajar ikan guys iwa ikannya wah wah kerapu guys kerapu guys wuuh ya pagi-pagi diawali dengan kerapu kerapu ini guys kakinya ini guys kaki saya ini guys kaki saya ini yang gernya ini guys ya dos mantap kembali lagi kembali lagi selamat pagi lagi guys kedua kalinya guys kembali lagi nih anglernya nyetrek lagi yang kedua selamat pagi Python rezekinya nomplok rezekinya nomplok bro selamat pagi Python uh melangkong tajam geng wish wish melangkong geng apiko wish melawan ikan me geng Uy, ¿sabes? ¿Pengen, talur? Uy, ¿sabes un minuto, geng? ¿Ikan no se desvanece? ¡Como sehat, Capitán! wow en 타� Playing 4ak vg 19 todo año ras irgendwie hundred Disney enskylo y como quiere decir que es que no tiene que estar en la casa sal ala 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 a Alegre a la una de gran para ya como y no hay Ayo! ¿No te va? ¿Concéd poems? ¿Has? ¿La guión es? ¿No? ¿No te va? ¿No lo sé? ¿Has? ¿No te va? ¿No te va? ¿No te va? ¿No te va? ¿Yo no te va? ¿No te va? ¿No te va? ¿No te va? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho?